de la vida extraterrestre, así que ahora la tecnología puede ayudar a esas personas que quieren ayudar a buscar vida extraterrestre, pues apoyar la investigación científica, ¿o no? Por supuesto, ahora una pregunta, ¿tú has tenido algún encuentro cercano? ¿Del tercer tipo? No, del tercer tipo, vamos a decir que no. Bueno, déjame decirte, bueno, la Universidad de California en Berkeley desarrolló una aplicación brutal que se llama CETIAR Home, este app gratuito de escala, usted escala en su computadora y le permite recibir señales del espacio, precisamente del telescopio en Puerto Rico de Arecibo, llegan a su computadora o a su teléfono inteligente, los analizan y entonces encuentran las señales que son candidatas que pudieron haber sido originales de manera artificial. Quiero decirte que han encontrado miles de señales que pueden ser candidatas, obviamente tienen que ser verificadas, pero ya el programa de CETIAR Home ha encontrado señales que pueden considerarse como artificiales o de vida extraterrestre. Así es, bueno, y Juan, cuéntanos un poco sobre, pues, ¿qué tan fácil es el proceso de verificación? O sea, si en mi celular yo agarro una señal extraterrestre, ¿cuándo puedo recibir información si es o no es? Bueno, lo que pasa es que lo que hacen es que mandan la señal, el celular la analiza, tiene ciertos patrones que representan, que son artificiales y entonces la verifican los científicos en CETI un poquito mejor. Mira, muy interesante, súper interesante. Así que CETIAR Home vaya, descárguela, ayude a la ciencia a encontrar la vida inteligente. Así es, vamos rápidamente a esa aplicación de la semana que nos traes, Juan. Newton es una excelente aplicación para el correo electrónico, multiplataforma, todas las plataformas es muy buena, gratuita, se la recomiendo. Bueno, ya lo sabe, ahí nos cuenta por nuestras redes sociales y descargó esta aplicación y se hizo contacto con vía extraterrestre. Hasta aquí tu tecnología.